A ver Raimundo, pa'l cumpleaños Alex, feliz cumpleaños, happy verde papi Milagro que te encuentro en juicio, milagro que andas en juicio hijo, carajo Carlitos Ponce ya está aquí Pati, Taz, soneros de barrio Hoy te vamos a poner algo sabroso pa' que lo bailen Queremos dedicar esa grabación para Arturo Basal, mi hermano, sorry mi hermano ya Cerraron la puerta, no dejaron entrar a más gente A veces uno quisiera que toda la gente entrara A mucha gente se le va a regresar el boleto Pero son órdenes del dueño del lugar Así que si queremos seguir haciendo bailes tenemos que respetar las reglas Las reglas fueron una cierta cantidad de gente, se cumplió hasta nos pasamos El chiste es que la gente disfrute y que tengan una sana distancia para que puedan bailar Y nos sigamos cuidando de este desgraciado virus Que desgraciadamente nos ha traído un chico de desgracias Vámonos a bailar esa rola Y se salúden, se tengo, tengo que presumir ni mucho menos que apatallar Viendo mi organización venimos a apoyar Pelusamanía Para Calibre, La Tosa, Javier, Pelusa, Pique, Yocito Para Tóxicas, especialmente para la Morenita, Kimberly Para Elizabeth, para Jimena, Natalie, Irma Las chicas Tóxicas y la Pelusamanía Vámonos a bailar Grábale Juanito, grábale Juanito Esto se llama A ver si te acuerdas, se llama La Cumbia del Tequilita Sí, un éxito de aquellos años le pusieron el Chaca, 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 chaca Ahora se escucha chingón, ¿verdad? Ahora otra vez Chaca, 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 chaca Venga, sabroso Sa, 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 sa Así recordamos esta rola Así se hace Simple y sencillamente Y ahora sí Borjito Rumba Un estreno más A la lista Richard y los Pariseos Salud Otro éxito para el YouTube Abuelo Abuelo Bamba violita Ajá Tequilita ¿Te acuerdas? Bamba violita Suelta al bajo, suelta al bajo, ingeniero Tequilita Ajá Para Marquitos en vivo Échale ganas, Marquillos Ajá Otra raya Otra raya Otra cumbia A la lista A la lista de los éxitos Un servidor Abuelo Ajá Raúl Vergara La publicidad Basada en Nueva York Un saludo A la lista Dice Abuelo Luisa 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 Venga para Luisa Venga para Luisa Para Juanito Tequilita Hay el sal para Juanita Live Más tequilita 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 Así Más tequilita Más tequilita Más tequilita Más tequilita Bás tequilita Más tequilita Cuanto al banco Suelta al banco Chilo Frito Juanito por aquí Juanito por allá Andan todos, todos, Juanito Marquillos Sintiaga Chicago Próximamente Atlanta Miami Ohio Juanito Buenito Nos vamos Hasta el fin del mundo Y que bonita rula Si que bonita melodía Nos arreventamos para toda la gente Cumbia mera que está presente Para quien dijo Una bachatita Usualmente no estamos acostumbrados A tocar bachatas en eventos de paga Porque la gente quiere un chingo de cumbia Cumbia, cumbia Y más cumbia papi Vámonos a la rola Rápidamente sin comerciales